¡Viene directamente desde FMS Argentina! ¡Con ustedes, Zayna! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sí. Soy el primero que se debe a presentar porque no siempre se deja lo mejor para el final. ¡Sí! Cosas que yo pienso, las cosas que yo vivo. Hoy represento al mejor del pueblo latino. Hoy no vino Zayna, hoy vino Zaynacino. ¡Bien! Me sale muy bueno un Rap de verdad que parece muy certero. No soy colombiano compañero y aunque no sea colombiano, ustedes son mis parceros. ¡Tiempo! ¡Gracias, Kender! ¡Continuamos! ¡Muchas gracias! Desde FMS México ¡Fuerte ruido por Stigma! ¡Tío pues, parce! ¡Como dije! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola, qué tal! Soy Stigma en el lugar Otra vez Stigma en una internacional Y quiero que me regalen un ruido bien cabrón Si quieren que hoy les dé otro batallón ¡No, no! Cabrón, explotó el canchón Yo soy como Rambo porque cumplo la misión De FMS yo soy la selección Porque Chicharito acaba de meter un gol Yo voy de espano de mano Porque me paro de manos cuando rapea a los espartanos Hermano, ya se la saben Atención Colombia, que llegaron los chacales ¡Tiempo! A continuación Ok, 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 ok Desde el Rima con más actitud Desde el Rima aquí en la tarima Yo visto tantú Me dicen BK y rapear eso es tantú No necesitas premios para merecer virtud Ya todos saben que el mejor DJ es de Perú Por eso vengo a esta nación Si yo regresé es pa' pedirles perdón Yo no prometo que voy a salir campeón Pero sí que voy a dejarme el alma y el corazón Por todo el que me crea Por la forma en la que mi Jai rapea Quiero una mano arriba bien alta donde las vea Que esto es Colombia y llegó el gato con orrea ¡Sí! 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 Seguimos desde FMS Chile Quiero fuerte ruido Para que haya más ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiempo! 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 Una, 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 una... ¡Qué pa' mi gente! Estoy feliz pa' que se hagan idea Yo, el Teo, ah, más no plantea Viene el behind, el gato que rapea ¡Sí! Y vienen de Chile los kiltros que la cranean Donde sea, donde sea, donde sea me muevo El Teo plantea y serpentea lenguas de fuego Lo traje del punto, lo traje desde el punto nuevo Hoy vine a realzarme y a hacer yo ver fuego Adentro de la cara y más arriba la cálida y me sale Hoy día llegamos los dragones ancestrales ¡Sí! Pa' todos mis parces, pa' la gente de Colombia Que hoy día va a estar bueno ¡Esta cosa sí es obvia! ¡Tiempo! ¡Fuerza, ruido, Colombia! A continuación, el Rey con Corona, desde España, ¡Los! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¿Cómo está Colombia? Yo he venido aquí a relucir mi trono A decir que soy el mejor de todos Me encanta Colombia, os juro que hoy en ti me acomodo Voy a volverme a España diciendo pirobo Porque soy el que los mata, el cabrón que los machaca Me quedo con él en vaca Me llevo una parte de esta gente guapa Me vuelvo para España al igual que Carlos Paca Y está bien tranquilo Y tú sabes que yo tengo todo el estilo Yo he venido aquí a romperla en el terreno Y a decirle al Fercho que yo soy el verdadero Seguimos con uno de FMS Argentina Quiero un fuerte ruido para Stuart ¡Vamos en el aire! Mi gente, no me escucho en los auriculares Yo, 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 yo Por la gente que me quiere, por la gente que no está Por aquellos que alguna vez tuvieron fe Por mi vieja que se fue, por mi viejo en el hospital Por Argentina que me vio ganar y perder Por ustedes que no somos parecidos Pero en sus ojos veo algo de Ramiro Tanto así que no siento como amigos Porque estuvimos en el fondo, pero resurgimos Cada vez más grande, con armas Como la palabra, la mía es silabla Hoy no soy el mejor, soy el de la parla Hoy soy el bebé, soy el bebé, soy el bebé Tu absorber es el alma A continuación, desde Freestyle Master, Colombia ¡Fuerte la mía para los filósofos! ¡Fuerte la mía! 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 Mi camarada le tiró todas las improvisadas Espero que le guste y no se frustren con mi parrafada Vine a cortar cabezas por la jornada pasada Porque vengo a tirar rimas lo que ninguno esperaba Que el libro, por favor, la tengo en el ADN Oye NN, él y el filo con el flow que se interviene Yo vine a esta batalla a mostrarles mi GADGN Vengo con la redención que las batallas me deben Nene, porque lo hago en la improvisación Nene, tengo rimas buenas que suenan con la razón Esta batalla mía al VENES me recordó Hoy vine como RECEP Muchas gracias banda Seguimos desde FMT España ¡Fuerte ruido para Escones! ¿Qué más pues Bogotá? Y se lo damos en tres, dos, uno Ey yo, el referente de tu referente Un chulo de verdad y desde siempre Manos arriba pa' caldear el ambiente Porque en Bogotá el clima es frío Pero no la gente Ey yo, dímelo primo El suan, están pasando momentos jodidos Y te lo digo de amigo a amigo Toda la fuerza brother, el freestyle está contigo Eso es lo importante, ¿vale? Escucha a mis compañeros Ayer se dieron premio los raperos Y yo no gané la de la nariz más famosa del mundo entero Yo lo entiendo desde luego ¿Quieres que me calle, vale? No, la última la digo por cojones y me vale Es que callo de verdad El último del mal ¿Ese se lo regalamos o no, Colombia? A continuación Desde Chile Colombia, fuerte de abullo para Acertico Y acá Tres, dos, uno ¡Esto se lo regalamos o no te pongas serio! Si ella te dijo No hay ningún misterio Quiero que se contendió No tengo que contarA ¡Suscríbete al canal! 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 Me he vuelto latino, se me ha subido la nota, hoy hacemos la asunción, Goku y Bogotá. ¡Tiempo! A continuación, desde Argentina, fuerte el abullo para Larry. ¿Qué? A ver cómo me escucho. Colombia, a la cuenta de tres. ¿Cómo anda Bogotá, Bogotá? De golpistas, no conozco distinta, labia, rabia, magia, distinta. Hago lo que quiero, con mis trucos saco conejos, como un sombrerero. Hago vigas como un obrero, como un poeta, les regalo un te quiero, sinónimo de esfuerzo y también de esmero. Rapear con los huevos, eso es lo primero. Lo segundo con pasión, lo tercero es dejarse el corazón, lo cuarto es a Bogotá, regalarle cada pulmón. Y lo quinto, rapear con convicción. ¡Tiempo! Continuamos desde FMS Chile, Colombia quiere una fuerte bulla para base. Hay rap, Bogotá, no hay rap, manos en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Todo, 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 todo. Lo escucho al beat, no escucho al beat, no escucho al beat. Se lo damos en tres, dos, uno. Quiero la mano arriba, todos dime si me sigues desde Chile, con esquiles, mil misiles increíbles, corríquiles. ¿Por qué esta mierda loco el base la rapea? El mejor es demandado, la más rapera en la Atenea. ¿Cómo sale yo mi pana? No hay drama, el samurai saca la katana. Los niños nuevos me reclaman, manejo el medio sin correr, vive Valderrama. 10. Mano arriba para Lander, del parque, del Cora, gigante, el odio, el hambre, el Cora, la sangre. Chile está en la casa, por la concha de tu madre. ¡Bien! Wow, ya, wow, ya, por acá me toca. Está calentito, eh. ¿Se cansaron o qué? Desde Argentina, fuerte la bulla para... ¡Che, che! Dame el sonido, hermano, que no me escucho nada. Dame el sonido, hermano. Ok, 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 todas las manos arriba, ok. Ajá, ajá. Madurín volvió a la Inter, volvió a la Inter. Y nada cambió, es el de siempre. Complejo pero simple. Mirada de búho pero corazón de tigre. Me cogía mi depresión, o sea que ya no estoy triste, estoy libre. Sí, papi, estoy libre. Presunción de la zurda de Messi en un tiro libre. Barra como Magnum, un poder de alto calibre. Me siento un invencible, hoy me vuelvo indestructible. A la vida le debo rimas. Si digo Colombia, ustedes dicen arriba, Colombia. Colombia. ¡Arriba! Hoy la tricolor siente el calor del sol de la Argentina. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ey, yo. Seguimos. Desde Venezuela. Yes, yo. El mando. FMS Colombia. Fuerte ruido para Char. Todos juntos. Todos juntos. Dos. A la vuelta. Tres. Dos. Uno. Desde la nevera por la eterna prima. El micro se va porque saben lo que pasa, que hasta el micro sabe quién es el rey de la plaza. Aquí de bueno, por eso soy el mejor. El villano más querido del arte color. Ya me imagino el terror de aquel ganando con el público en contra. Ahora lo tiene a favor. ¡Ah! ¡Ah! Yo soy demasiado cabrón. Por eso es que mato en la improvisación. Hoy la cocina la hacen de Hong Kong. Me dicen si quieren lobo ratón. ¡Otra! ¡Maldición! ¡Hasta les sobra! ¡Uno! Ok, uno siempre tiene que trabajar de más cuando viene de afuera. Y es algo que me da rechera. Y es porque yo represento dos banderas. Gané en España por Colombia y hoy en Colombia por Venezuela. ¡Tiempo! Es que queríamos escucharte, tu patrón. Yeah. A continuación, desde México. ¡Fuerte la bulla para Lobo Estepario! ¡Sí! 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 ¡Cómo dice Colombia! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! Yo vine a rapear, a hacerlos pasar un momento grato. Líneas como esta no las pasaba ni el Chapo. ¡Yeah! Ya no vino el Papo. Pero gracias a mi van a tener su dosis de Hartford. ¡Ah! Yo lo siento. Yo lo siento. Hoy improviso. En este evento. Si saben quién soy, lo siento. De momento soy la verga. Me presento. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me va bien. Me va bien otro de FMS. Así puedo rapear en Colombia dos veces. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Están de atento. Hasta en la clasificación he venido violento. ¡Sí! Soy como tú quien es cemento. ¿Qué? ¿Quieren conocer a Dios? Pues yo se lo presento. ¡Tiempo! Párelo. Está suelto en plaza. ¿Qué más fue Colombia? ¡Fuelto un integrante más aquí de la casa! ¡Fuerte la muy amada Ballester! ¡Hey yao! ¡Hey yao! ¡Hey yao! ¡No me escucho yo! ¡No me escucho yo! ¡Dame el sonido a mí! ¡Hey yao! ¿Cómo está Colombia? ¡Tres! 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 Yo voy a hacer modo, buscando pie a pie, buscando codo a codo, buscando afuera internacionales de algún modo. Yo en mi casa. ¡Es la casa que le va a gritar a todos! ¡Claro que sí, menor! ¡Sencillo! Lo hice desde que era un niño. Era un Aragán. Tenía el micrófono, tenía un cuchillo. Y preferí venir con Chanfilú y Loquillo. ¡Bien! No me oigo. ¡Sonido, sonido! ¿Puedo oírme antes de bajarme? Esforz. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos a continuar Vamos a continuar Por último, pero no menos importante Desde FMS Chile Quiero fuerte ruido para Nitro 3, 2, 1 ¡Bien! Gracias por ver el video.